Una jornada pasada por la tranquilidad y el buen comportamiento de los ciudadanos, así se vivió según la policía la segunda vuelta electoral. Generamos estrategias de redoblar personal, de solicitar apoyo incluso del personal del ejército para tener unos controles más efectivos y desde luego atender cualquier situación de aglomeración o que conllevara el manejo de multitudes en el municipio. Sin embargo, sus patrullajes finalmente fueron enfocados con el desarrollo de las obras a la parte preventiva, el tema de reducir hurtos y demás situaciones, toda vez que realmente, hay que decirlo nuevamente, reitero, la ciudadanía se comportó muy bien. No se presentaron personas capturadas. No, no se registró personas que hubieran incurrido en delitos electorales. Durante las elecciones, las autoridades incautaron propaganda política que estaba siendo utilizada cerca a varios puestos de votación ubicados en la Comuna 3 de la ciudad.